¡Suscríbete al canal! Deben a dos situaciones. La primera es que él se hizo en su juventud en una agrupación similar a Jamás. Esa agrupación quemaba edificios del Estado con magistrados adentro. La segunda es que es una persona que siempre está deseándole llamar la atención. Y como no ha logrado la atención que él da en él, tanto que a la comunidad internacional hasta ahora le ha importado poco lo que él dice, tanto que cuando llega a un auditorio la gente le da el espaldo y se va. Entonces la forma de llamar la atención es ir en contravía a todos, hasta el sentido común. Ese bollito no lo conocen. Lo que pasa es que ya no solamente se espera a Colombia sino al mundo. Quiere pasar a la historia como el único líder que no rechaza el terrorismo de Jamás. Eso a él le parece una berraquera. A nosotros nos aborgüenza. A partir de este momento, señores, nos vamos primero al Pedro Nascolón.